Hola Hola Chicos Hoy amaneci con mucha hambre Pues les voy a enseñar que es lo que voy a comer Estoy haciendo unos muslos encebollenos con papitas Ay me salto el aceite Y pues Ya se estan pidiendo en el aceite Porque tengo mucha hambre Amaneci con mucha hambre te creen Por otro lado pues voy a hacer mi salsa de árbol Pero la voy a hacer en el En la licuadora Para mas rapido Me voy a preparar una ensaladita de pepino Ahorita los mio chicos Pues ya esta chicos Ya a comer Bajo la gracia divina Ya hice mi salsita miren Nada mas que ahora la hice en la licuadora Y Pues ya Mi muslo con todo y huesito Lo freí con sus papitas Su cebolla Y ya corte mi pepino Y ya no aguanto Jeje los dejo voy a comer mis amores Ahorita los veo Hola hola chicos Espero se vea bien mi Mi video Caralampio saluda la cámara Caralampio Saluda mis cuates Que creen que abrí mi cortina Porque Pues yo tengo una cortina Osea todo esto es una asesoria Donde teniamos el gimnasio Cierra el baño mamita que se ve bien feo Y este Y ahorita voy a hacer video con Gladys Pero Hace mucho polvo que creen De por si ahorita nos vamos a polvar Ni siquiera me maquillé chicos Pero bueno Estos son los globos chicos Gladys me ayudó a inflarlos Porque yo ni siquiera tengo aire A pesar de que me veo muy voluminosa Vamos a poner Lo que pasa es que Vamos a jugar a gato Pero Vamos a A este A la que pierda Se le va a ponchar Un globo en la cabeza con harina Entonces pues ya tengo mi aguja aquí Pero Pues yo ya me bañe Pero igual pues me hice mi chongo Para que Gladys me Me Traigan los Globos y me ganan Vamos a hacer el gato Chicos Este Vamos a jugar gato Empezamos de una vez Para no perder tiempo Gladys Hubiera traído otra prima Una para ti Y una para mi No 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 pueden ver Pero ahorita les damos el resultado va Porque ya saben que En estas cosas de la cámara Pues no me puedo dar Aunque no venga un remolino Neta que no me maquillé chicos Neta que no me maquillé chicos No Falta una Si pero eso Si tu aquí pones la cruz no ganas Vamos a hacer el otro Vamos a hacerlo rápido Yo con las bolitas Y tu con las cruces Entonces Ah si acabo de comer Ven que ahorita les acabo de grabar Lo que hice de comer Hice unos muslos Encebollados con papitas Y Y tenia mucha hambre Me desperta con muchisima hambre chicos Y este Es que estoy platicando para entretenerme Para que Gladys me gane Y Y ya Ya te amolaste mamacita Por que Porque mira yo gané mi reina Y eso que estoy platicando con ellos Bueno con mis pocas Con ustedes Con ustedes Y le gané a Gladys Ahí esta Pues prepárate mi reina Por que Uuuuhh Aquí me desquito de todo lo que me ha hecho Gladys Aquí me desquito ahi te va mi reina, ay ay a mi me da mas, me esta mas miedo el sonido del globo, pues en tu cabeza no? pues quien sabe, voló la harina, bueno seguimos, en lo que seguimos le estoy platicando a mis moledores de YouTube y este, ah si les digo que todo este lugar, bueno todo este espacio era gimnasio y estaba yo comiendo, les digo que comí porque yo tenia un hambre, me desperté con un hambre pero me comieron gelatina temprano porque temprano no puedo comer este comida me da mucho asco, yo sé que estoy este aquí con ustedes para que Gladys me gane eh y entonces este, aj 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 y amanece con mucha hambre y este, jajaja me da re exacto, estrategias de Gladys y nadie ganó, se cebo se cebo vamos con el otro mi reina porque el tiempo corre, el tiempo vuela y pues aquí me gusta cantar porque que creen que se escucha bonita la música de Aida, cual canto Aida, habia una de Sonia López que le gusta a Gladys, como iba la de la que te gusta de Sonia López? la de el rincón, no, no ese no es la de oye, espero tu regreso, es la que te gusta Gladys, desde el ultimo beso, ah y ahora un poquito y me ganas no he podido vivir, y ahora un poquito y me ganas y por estar cantando, mira tu amor me está matando ya escucharon el sonido, como se escucha aquí? tu amor me está matando y el nido está esperando, tú tienes que volver no, nadie ganó, se cebo, vamos con el otro todo sigue igual en nuestro nido y conste que me estoy entretenido para que Gladys me gane conste, o sea conste, conste omboee, que el nido está esperando siempre... T gre hombre 100x jajaja Cameras, te doy chance, je 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 porqué, si no Gladys ya no va querer jugar conmigo, es que! en serio! yo tengo una suerte para ganar! en serio ahorita le di chance, neta, cámaras Gladys, desquítate, desquítate de todo lo que te ha hecho en la vida aquí está, que se ve, no mueves mucho ahí porque se vaya a caer la cámara a mí me da miedo pero, huele peor la harina si, a mí me da miedo el sonido, no hay que me, ya vieron lo que tiene Gladys en su cara, enséñales el razón, sácate ahí tiene un rasgoño, pláticales que te pasó, es que yo iba a ser mi guía, pero más tu voz alta, porque ya ves que mis amigos no oyen es que yo iba a ser mi guía, pero como no tenía lápiz, me ganó la idea de buscar en mi caja donde tengo mis útiles pero en eso agarre una libreta, sigue música, pero este, nunca vi que tenía un fierrito así alchado que la cierro, que la cierro, y que se me va a pasar por aquí, y con el fierrito ese me arrastra aquí y le digo que ya mero le tocaba en el ojo a la chica, imagínense tan bonita y sin ojos que yo volei a ver, a ver, yo sigo igual con el y el nido está esperando, tú tienes que volver nada sigue igual a nuestro nido que bonita esa canción, la gusta Gladys todo te ha esperado regresa gané mi reina gané y eso que estoy bien entonadita aquí trinos de sensón trinos de la mañana trae nueva esperanza al despertar el sonido Dios santo como no traje otra persona verdad para que nos ayude, porque el sonido es lo que a mi me, a mi me, a mi me estaba viendo el sonido a ver, ya nada más nos queda un globo chicos con todos, con toda esta belleza y tú no es, espérate yo primero gané gracias ya nada más nos queda un globo chicos los puse aquí ay gladiola, gladiola o sea se, o sea yo te gané estás de acuerdo o sea estás de acuerdo que no mi reina yo te gané es que no he hecho aire miren como me espalda mucho los sonidos le gané es que yo no le gané neta entonces o sea es que les digo que yo la en serio yo tengo mucha suerte para y yo y yo yo la estoy bueno yo ahorita pues no no, pero yo recuerden que yo soy bruja pero yo tengo mucho tengo el don de atraer clientes tengo el don de muchas cosas tengo el don de de ganar mucho en los juegos pero casi no me gusta jugar mucha gente dice tú eres pobre porque quieres no es reina le digo no yo no me siento pobre yo me siento afortunada ay ay Dios santo a ver ahora si me cayó en el pelo de por si está haciendo bien a tu pulvo ay que y ya pues ganamos bueno ganó gané más yo a mi nomás fue una y miren yo si me acabo de bañar la gladiola no se bañó no porque es que me baña y me voy a volver a ensuciar si porque la llené de y vamos a hacer más vlog te dije no no este sé que creen que Gladys se fue de vacaciones y se fue muchos días si no creen que si la extrañé dije donde andará esa pedorra y resulta que la pedora andaba de vacaciones pero ya vino y ahorita la estoy aprovechando pero pues ya vieron ya ganamos y este mis amigas me regalaron palanquetas que Gladys también te dan palanquetas de esas de de por parte del DIF no hija? si es el DIF? DIF aquí dice DIF DIF Estado de México y este y está chido no eso? que les den este palanquetas miren esta trae uva pasa manzana de me siento bien llena de que comí manzana deshidratada y tocobol de que me comí esos muslos hagan los muslos porque a veces las pechugas son muy secas igual no? las hidratas con leche y así o sea yo las sé hacer pero a mi me gustan mas los muslos tienen un sabor mas rico ya vieron ahorita que les grabé mi comida que comí y este aparte Gladys y su mamá van a hacer este gelatina rica? o sea van a hacer ensalada de gelatina pues ahorita también eso me voy a comer de postre este ya la gelatina ya esta porque en una hora esta mi refrigerador bien rapido y les digo que este lugar pues esta alto y aqui teniamos el gimnasio aqui estaba el gimnasio miren todavia se quedo ahi donde dice servicio de cafetería se quedo este y esta muy grande y pues aqui luego venimos a hacer ejercicio ah pero ahorita abri la cortina porque esta bien pesada y luego se se traba y Gladys me ayuda a abrirla le digo hay que abrirla aca para que asi si echamos mucha este harina pues la la barremos pero no no fue mucho aparte acabo de lavar el piso este porque he estado muy activa de veras mucha gente dice ay es que nos aburrimos estar en casa mis amores hay muchísimas cosas que hacer en casa puedes poner en orden tus documentos puedes poner en orden tus fotografias tus albumes puedes lavar tus vidrios tus ventanas hacer limpieza general y no te aburres yo en serio es muy raro que yo me aburra aparte a mi me gusta estudiar y luego pues cuando no viene la pedorra mi Gladys si se va y se la extraño neta yo creo que Gladys es un angel que dios me mando porque porque pues yo estoy completamente sola bueno con dios no pero dios dios es sabio y dios como les he dicho este no se acobran muchas mujeres por estar solas y tener que soportar a un hombre y ay dale con lo mismo osea yo lo digo como por mi de que te sientas sola y que tengas que soportar un compañero que te moleste que te agreda no nosotros podemos salir adelante y este y pues por ejemplo ahorita miren dios es sabio y me mando a una compañerita porque como sea luego viene aca me hace enojar si me hace enojar pero es una niña y la regaño y entiende y no pues casi siempre no me siento sola porque cuando no me viene a gritar y que estas haciendo ya se viene un rato aqui empezamos a a jugar empezamos a platicar se viene a ver la televisión un rato a veces hacemos videos osea no pues es que dios es bien sabio de veras entonces no le tengan miedo a la soledad porque diosito siempre nos manda personitas para para no sentirnos solos que yo nunca me he sentido solo y les digo que esta se fue se fue al se fue con se fuese con tu tía se fue con su tía y este pero si osea si hace falta porque pues seguido venia o viene o la veo de lejos o ya veo que sale de su casa y pues es como sea no porque yo desde chiquita la vi tenia que hace 5 años o 6 no no 5 años y ahorita ya tiene 9 años imagínense esos años que yo la vi como sea y pues tambien ella ya se adapto a mi ya sabe que me enoja ella ya sabe mis gustos ella ya sabe asi que y luego me respeta mucho la canija eh me respeta mucho porque yo a veces he visto que se enoja conmigo pero se queda calladita y no me dice nada luego la riego y ella no me dice nada pero yo siento que la riego y ella se queda callada y no me dice nada a pesar de todo sabe respetar entre comillas porque hay veces que me hace enojar porque luego no me quiere obedecer la pedorra jejeje y aparte ya esta creciendo ya ahorita para que se deje de domar dominar no ahora tu ya me va a querer golpear jejeje cuidadito y le pegues a tu abuelita eh jejeje bueno mis amores les despido ya vieron mi chongo quedo ay mira jejeje si se ve ajaj irena gladis nos vemos y pues yo creo que voy a seguir haciendo videos aqui con la cortina abierta porque pues da la luz bonita nada mas que ahí se da mi manguera porque la llave quedo acá adentro ya luego les voy a platicar bien que onda conmigo va nos vemos despidete mi reina les mando la luz rosa la mas poderosa que es el amor de mi padre suscribanse a mi canal y este dejen su like y este no no compartan nomas veanlos ustedes mis amigos jejeje no quiero que mucha gente vea mis videos me da huehuecha y miren no me maquillé y me veo bien bonita sin maquillaje nos vemos bien bonitas a Gladys Gladys no se baño tiene como 8 dias que no se baño y miren se ve bien bonita jajajaja ay si se habla se ve bien bonita sin muñarse a Ira parece que se baño ayer o asi no y miren nos vemos bien bonitas bueno nos vemos este dejen su like comenten y no compartan y no compartan adios